Dato turbio número 9 la última escena de Ramón Valdés en el programa a que Kiko la última escena que filmó Ramón Valdés es una toma donde él se adentra en un panteón debido a que realizó una apuesta con Kiko y como pueden ver él se adentra en la bruma pocos días después fallece por el cáncer de estómago que acarreaba por su adicción al tabaco veamos la escena Gracias por ver el video